Muy buenas a todos, vamos a seguir con esta serie de tutoriales nuevos que ha añadido Dragon Ball en su tercera season. He decidido empezar con el de Trunks porque me parece bastante interesante y un camino lógico después del último que hicimos, que fue lo más básico. Habla sobre los ataques aéreos y los ataques entre tierra y aire, y habla también sobre los antiaéreos, que es importante. Entonces, empieza. No se pueden bloquear atañas con salto con una guarda agachada. Te explica lo que es un overhead. Apartarte de un salto es una buena opción para esquivar el ataque en el suelo. Esto debería ser una parte importante del plan de lucha. Este muestra el ejemplo, cosa que está muy bien, para que tú lo practiques y veas el error y veas cuando funciona. Y simplemente te dice que los golpes en el aire se tienen que bloquear de pie. Y como Trunks no se está poniendo de pie, pues no puede bloquearlo. Está muy bien. En lugar de realizar un ataques con salto, mientras estás en el aire, puedes lanzar uno que no se pueda bloquear con una guarda de pie. Así. También conocido como un bajo. Así sorprenderás al rival que será vulnerable. Esto está muy bien, porque a grandes racos te está explicando un mix-up. Te está explicando lo que es un mix-up. Que no es más que una forma de intentar romperle la defensa al rival. El ejemplo este está muy bien, pero el botón que han elegido para ejemplificarlo quizá no es el más indicado. Porque te están diciendo que hagas esto. El concepto está muy bien. Si el rival cree que se le viene un ataque aéreo, puedes intentar sorprenderlo con un ataque bajo. Es decir así. El problema está, en este caso en concreto, que este ataque bajo quizá no es lo suficientemente rápido como para llegar a ser un buen mix-up. Llegar a engañar al rival de una forma buena. Si hubiesen cogido a cualquier, como por ejemplo a Vegeta Super Saiyan y le hubiesen puesto el ejemplo de hacer un 2L. Un 2L, un flojo que sea bajo. El ejemplo hubiese estado mejor. Pero bueno, la idea es buena, la idea es buena. Vamos. Si el rival intenta atacarte por arriba, contacta con un ataque fuerte agachado. Que se entere que están en aire no es seguro. Te están explicando lo que es un antiaéreo, principalmente. Y fijaos aquí. No se puede poner, pero fijaos al lado de... Cuando voy a realizar el golpe, que el 2H y se produce ese zoom. Al lado pone las referencias de golpe y antiaéreo. Eso quiere decir que el golpe que estamos usando, todos los 2H del juego, de todos los personajes, son antiaéreos. Es decir que a partir de cierto frame, cierto startup, muy muy pronto, ganarán invulnerabilidad contra los ataques aéreos. Entonces son la mejor respuesta para pararlos. No contra todos, esto te lo explica después, pero contra la mayoría sí. Es una gran forma. Y aunque aquí parezca, por ejemplo, que siempre que hagas un antiaéreo contra un ataque aéreo le vas a castigar, no es cierto tampoco. No es cierto. Es posible que dependiendo de la velocidad de salida del antiaéreo o de la situación en el aire del rival, del que está en el aire, le dé tiempo a cubrir. Es posible eso también. Hay que recordar eso, no está garantizado el castillo, pero en este caso te lo muestran así. Un ataque fuerte agachado es perfecto también para contrarestar superacometida. Aquí está la piedra angular de cualquiera que quiera entrar por primera vez al online y juegue o juegue contra alguien que descubre que es la superacometida, la superdash, te acerca a tu enemigo y te permite convear y hacer daño y tal y cual. Pero con el mismo botón, con el antiaéreo, siempre tendríamos garantizado cómo poder castigarle. Y tenemos que estar desde el suelo, desde el aire no funciona. Entonces, ¿por qué el 2H es la mejor herramienta si yo podría intentar castigarlo con un flojo? Pues que, pues porque aunque el flojo salga antes, como no tiene frames de invulneridad porque no es un antiaéreo, realmente es más fácil castigarlo con un flojo. Y aparte que sacamos mucho más fácil. Puedes arrollar rápidamente al rival si atacas tras una acometida aérea. Prueba a realizar un ataque fuerte con salto tras una acometida aérea. Bien, acometida aérea aquí se refiere a los airdash y enfoca muy bien en la necesidad de saber moverte bien, utilizar los airdash, los instant airdash, todo, para poder atacar al rival. Salto. Quieren hacer lo mismo, pero como tenemos más libertad de movimiento, pues podemos atacar mejor. La acometida aérea del rival se puede contrarrestar con un ataque fuerte agachado, pero debe ser rápido. Viene a ser la misma filosofía que cuando te están saltando con un golpe, lo que pasa es que es más rápido. Y la verdad es que se hace bastante difícil de reaccionar, sobre todo si estás jugando online. Pero bueno, te explican que también puedes pararlo. Es la misma filosofía que con un salto normal, solo que tiene un airdash. Y de la misma forma, aunque aquí parezca, ¿veis? Justo me ha salido, no quería que me saliera, pero justo ahí me ha salido. Pero cuando, como le he dado bastante tarde ahí al antiaéreo, pero ha salido la invulneridad todavía. Y el rival estaba lo suficientemente bajo a ras del suelo, se ha podido cubrir después de ese golpe. Eso es lo que se llama un safe jam. Y un safe jam normalmente se usa después de, pues, según qué setups de level 3, que bueno, ya se verá. Pero simplemente para que quede claro que no te garantiza el golpe por hacer un antiaéreo. Entonces tendrás que variar tú y enfocar tu acción en función de si, pues, si entra. Tendrás que convear y si lo bloquea, tendrás que intentar salir de ahí airoso sin que te castiguen. Ya depende de cada personaje. Se puede contrarrestar una acometida aérea baja con un ataque en el suelo de gran alcance. Anticípate al rival y atácalo con un ataque ligero de pie. Vale. Este no es un mal ejemplo, no es un mal ejemplo, pero le falta explicar que depende también del personaje. Lo he hecho mal aquí, pero bueno. Aquí está. Básicamente te dice que, si está muy a ras del suelo, puedes pararlo con un 5L, con un flojo o con un medio. Pero, como decimos, esto también va a depender del personaje. Habrá personajes que lo tendrán más fácil, yo que esté en Bardock, por ejemplo. Y personajes que lo tendrán muy difícil o ni siquiera podrán. Por ejemplo, Adroni de 18. Porque el golpe de Bardock de 5L tiene muchas hitbox, llega muy amplio. Y el de 18, hacer un bajo, pues, no tiene casi hitbox en el aire. Hay que recordar que dependerá del personaje si es... Bien, ahora ves, ahí lo ha esquivado. Es una opción también. Si el rival intenta realizar un ataque con salto, puedes contrarrestarlo de inmediato saltando y realizando un ataque ligero. Haz un ataque ligero con salto desde que el rival actúe. Esto es lo conocido como el air to air, el aire a aire, traducido hoy con gracia. Que no es más que intentar reaccionar a la posición en la que está el rival en el aire, tú mismo saltando y con un golpe flojo o medio o como sea, para intentar conbear. ¿Por qué hacemos esto en vez de hacer siempre, por ejemplo, antiaéreo o intentar reaccionar siempre a eso? Pues como en este juego tienes gran... Depende del personaje también, pero la mayoría tienen un doble salto o un air dash que pueden antirar hacia atrás o movimientos especiales que varían su movimiento. Es muy fácil baitearlo el antiaéreo y que además, como los antiaéreos suelen tener gran recovery, o sea, suelen dejarte bastante tiempo vendido, te podría llevar un castigo. Entonces, es una buena idea intentar mezclar y dependiendo de la situación, ir a por un air to air o a lo mejor esperar y conseguir entrar con un dos anche. Aquí he saltado demasiado tarde. Muy bien. Está muy bien que te lo haga con ejemplos. No lo he comentado del otro ejercicio, pero es muy importante una vez consigues ganar, o sea, con el air to air, intentar sacar lo máximo que puedas de ese combo. Dependerá del personaje, de los recursos, pero es importante. Ya que has conseguido entrar, prácticamente, es lo ideal, sacar lo máximo que puedas. Si realizas un ataque ligero mientras saltas y después un ataque con salto, podrás llevar a cabo un antiaéreo, un ataque antiaéreo y uno con salto al mismo tiempo. Vale. Prácticamente te estoy diciendo que puedes tocar muchos botones al aire y que si tiene poco recovery lo podrás hacerlo. Esto, bueno, está bien, ya sabemos que se podría hacer, pero lo dicho, te expone también a que si saltas con el flojo, el rival lo vea, salte con su flojo mismo, te espere para el antiaéreo, etc. Todo depende de las circunstancias. Si ya has gastado el salto también, pues el rival puede saber que no te queda otra opción que sea o cubrir o atacar. Al realizar un ataque ligero mientras te elevas con un salto, puedes pulsar rápidamente dos veces el botón del ataque ligero para hacer un pequeño combo. Mira, aquí te lo explica, y está muy bien lo que hablábamos antes del air to air, que es que una vez lo ganas, o sea, consigues darle al rival, tienes que intentar combar el máximo. Aquí está mal, en mi opinión, porque te enseñan a cómo hacer un autocombo y mandarlo al suelo. Pero aquí lo que deberías hacer, siendo en este caso Goku, es sacar el máximo daño. Mira, te lo cuento como bueno, pero es merecido. Y a lo mejor tienes un personaje que no consigues sacar tanto porque no tiene un 2H del aire, a lo mejor puedes hacer banis, llamar un assist, etc. Ya sabéis a lo que me refiero. Y otra cosa importante, si consigues, que no lo voy a poder ejemplificar, pero bueno, si consigues ganar el air to air, pero que el rival no reciba el golpe, sino que lo bloquee, también te interesa practicar esa situación para, de alguna forma, intentar mantener la presión. Es decir, llamar a una asistencia, quizá, seguir con los golpes para bajar al rival al suelo y poder empezar a bloquear, bueno, poder empezar a atacar. El rival se bloquea desde el suelo y, en definitiva, no perder esa ventaja. No siempre será posible, pero ahí es cuando viene la práctica. Bien, puedes protegerte del ataque fuerte del agachado de tu rival con una guardia aérea. Si crees que el rival opta por ese tipo de ataque, ponte en guardia. Básicamente te está diciendo que en el aire no existen... Ah, bueno, no, exacto. En el aire no existen mix-ups, ni por arriba ni por abajo. Y que tú mismo, como hemos visto el ejemplo, podrías hacer el caso de un save jam. No lo voy a intentar porque seguramente no me sale, pero que la persona que realiza un 2-H no tiene que dar por sentado que siempre va a entrar. Tiene que pensar en las dos posibles. Que entre, que no entre, a que lo bloquee y que huifee también. Tiene que estar... Hay que estar listo para todo. La superacometida, superdance, los saltos en el aire y los pasos atlas aéreos son eficaces para neutralizar los ataques antiaéreos del rival. Escalonan tus ataques para contrarrestar al rival. Esto está muy bien porque te explica un poquito los... Te va desgranando esas notas del neutro que van... Que siempre pasa, pero nunca te fijas o es difícil de explicar al principio. Es decir, si solo estuviesen los ejemplos de antiaéreo al salto, pues todo el mundo pensaría. Vale, voy a intentar hacer antiaéreo o aéreo y ya está. Y ya, siempre que lo vea saltando lo haré y podré sacar el combo y lo que sea. No, en este juego tienes muchas formas de intentar moverte, de movilidad. Aquí te enseña una que es intentar baitear, engañar al rival para que haga un antiaéreo y le castigues tú. Como el Super Dash te retrasa un poquito esa caída en el aire, es muy común al hacerlo. Demasiado común, me atrevería a decir incluso, hay muchos personajes que en cuanto están cayendo y el rival les está esperando en el suelo, optan por tirar el Super Dash siempre. Y hay que recordar que es una opción más, pero si siempre la estás haciendo, te estás haciendo muy predecible. Y el castigo de esto puede ser que el rival, en este caso el Trunks, se espere a que tú lo hagas, te meta un 2H con el timing correcto y te mata el personaje o te quita un montón de vida. Pero es una opción a tener en cuenta. De eso va en neutral al final, de intentar limitar las opciones del rival, elegir entre las opciones correctas, reaccionar mejor a la posición del rival. Y eso es experiencia normalmente. Bueno, principalmente. Mira, aquí te explican perfecto. También puedes neutralizar el ataque fuerte agacho del rival con una ráfaga de ki o aérea o un movimiento especial. Es la más opción de pasar de víctima a atacante. Es el mismo principio, pero usando un Air Dash hacia atrás y un Key Blast, en este caso de Goku, que puede hacerlo. Una estrategia brillante es combinar un ataque con salto con una ayuda a Z. Hazlo para impedir que el rival realice un ataque anterior. Bueno. Aquí te lo podrían explicar de dos formas, dado que te ponen en la 6 del Vegeta, lo podrías explicar cómo tú podres saltar y castigar al rival. Pero lo que quieren es que llames a la 6, le empieces a bloquear y saltes tranquilo a presionarle. Las dos formas son idóneas. Las dos formas es importante saberlo. Puedes llamar una 6, no tiene por qué ser esta, porque en este caso es reflejable. Bueno, ya se verá, pero es importante tenerlo. Puedes usar las osis para ayudarte en el neutro, para conseguir la presión, para confirmar, etc. Y bueno, ya está. El tutorial aquí se ha terminado. Creo que le falta algo importante. No sé si luego lo explican o no, pero los Key Blast no son considerados golpes aéreos, aunque vengan del aire. Te lo pueden hacer en el aire. Pero, al no ser considerados, como digo, golpes aéreos, no puedes ganar la invulnerabilidad con el 2H. Entonces, es muy común en según qué situaciones, si estás al ras del suelo, no se va a grabar, lanzar un Key Blast en vez de un golpe, porque si el rival te hace un 2H, probablemente le ganes tú, porque no es considerado un aéreo. Y bueno, ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!